Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Cultura General. Siempre quiero decir todos somos Lennox y luego pienso en todos somos cultura y luego ya me pierdo. Entonces tendría que ser todos somos jefe cultural o alguna cosa. Todos somos jefe Lennox Cultura. Bueno, bienvenidos a su programa Cultura General. Este programa en el que digo ya cada cada vez que empezamos el programa les hacemos una pequeña presentación y el sentido de este programa. Y bueno, pues esta vez que no sea la excepción. Este es un programa que estamos haciendo en conjunto con GP Cultural, por eso está aquí Daniela. Pagó un varo. Pagó un varo. Una lanota para quien quiera invitarla a sus programas. Ella paga mucho. No, no es cierto. No es cierto porque después. Y al rato. Y no es cierto. Estamos haciendo este este programa en conjunto porque creemos en las buenas causas, porque creemos que hay muchísimas cosas buenas que platicar y creemos que también hay en Jalisco como en todo México y en gran parte del mundo proyectos y eventos que valen la pena mencionar. Y bueno, pues Cultura General también es hablamos de todo porque realmente creemos que muchas, muchas cosas en esta vida son cultura y nos marcan y nos convierten y demás. Pero bueno, yo le doy la bienvenida a Paco y a Daniela. Primero a Daniela para que haga su presentación oficial de sus redes sociales. A nosotros se encuentra en LennoxCultura.com y así en Facebook, Twitter, Instagram y demás. Hola, Daniela. Muy bien, pues bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan desde donde estén. Esperemos que no estén sufriendo este calor espantoso con el que estamos nosotros aquí. Que de verdad, qué bárbaro. Ahora nos agarró la primavera, cual verano en sus peores épocas. Entonces, pues, enfriarnos un poquito. Muchísimas gracias por el espacio, Leslie y Paco. Como bien lo dijimos, esto es Cultura General, es un proyecto que está apoyado por GP Cultural, que nos encuentran en Facebook como GP Cultural y en Twitter como GP Guión Bajo Cultural. Y bueno, pues la verdad, bastante contenta porque hemos tenido una muy buena respuesta de los programas. Hemos visto que cada día los temas se ponen intensos, interesantes, ¿no? Entonces, a mí me gusta, me gusta como el debate que se está haciendo inclusive entre la gente que de repente veo ahí en redes que comparten el programa. Entonces, pues creo que este no será la excepción. Paco, bienvenido. Hola, después de media hora de plática de Leslie y de Daniela, pues. O sea, ya vamos a hacer un corte, ¿no es cierto? No, para nada. Pues sí, obviamente, invitarlos a que nos acompañen en cualquiera de las redes sociales. La ventaja es que puedes ver los contenidos en cualquiera de las plataformas, tanto de GP Cultural como de la Nos Cultura, es parte del objetivo. Y bueno, también invitarlos a que si ustedes quieren participar o tienen algún proyecto del que quieran hablar dentro de GP Cultural o de la Nos Cultura, pues pueden hacerlo por esta plataforma de Cultura General y pues invitarlos también a que nos acompañen. Digo, si no les gusta tanto estar frente a la cámara, pues pueden venir y hay que acompañarnos detrás de cámaras a estar viendo cómo se realiza todo esto y ya les mandamos sus saludos y todo el rollo. Pero bueno, pues vamos a empezar esta semana con un tema que está causando cierta revolución porque la tecnología está cambiando las formas de generar cultura. Esta es una de ellas en la que estamos nosotros actualmente trabajando, pero comienza a redefinir esos límites o esos bordes que había de industria. Vamos, en los últimos años todos estábamos más o menos acostumbrados o escuchamos durante mucho tiempo que lo electrónico, este tipo de dispositivos, iban a desaparecer los libros. Y bueno, por fortuna no fue así. Al menos la gente que se dedicaba a la tecnología volteaba y decía, no, es que ese no es nuestro objetivo, ¿no? O sea, el objetivo sí es que sea más cómodo leer, que obviamente esté más a tu alcance, pero no, nunca vas a comparar una experiencia digital con una experiencia real. Hay para todos los gustos. Obviamente en una mudanza agarras, doblas este, te vas y te llevas tus mil libros y no te llevas todo esto que tenemos aquí alrededor, por ejemplo, es mucho menos complicado. Lo mismo está pasando con el teatro, lo mismo está pasando en este caso con el radio, con la televisión y con otro tipo de cuestiones culturales, ¿no, Lesslie? Con el teatro me cuesta trabajo. Digo, porque sí, el teatro está utilizando como mucha tecnología, pero no creo que esté resumiendo a lo mejor un poco los escenarios, pero no creo que esté resumiendo al grado de no tengo todos estos libros y solamente tengo este dispositivo, pero creo... Déjame explicarlo más o menos en el contexto porque después también están los ejemplos, ¿no? Porque es de donde podemos tomar base. Actualmente tú puedes llegar el domingo a las 12 del día, así llegas y pagas tu boleto en el teatro Diana y puedes observar prácticamente la función en el MET, ¿no? Ah, ok, ya entendí. Entonces, desde cualquier parte del mundo, desde cualquier sala, tú puedes disfrutar de una ópera que te ahorraste el vuelo en el avión, te ahorraste a lo mejor una serie de factores, pero puedes verla en el estreno y no tienes que esperar de pronto a decir, bueno, es que a México nunca van a llegar esas producciones, ¿no? Claro. Bueno, pero antes de continuar, Paco, yo quisiera aclarar algo. Toda esta introducción y toda esta vuelta que estamos dando es porque el tema de hoy es cine. Entonces, sí, Paco, dio una introducción y dio una explicación de tecnologías y de un debate y todo, porque al hablar de cine, yo quise poner sobre la mesa el conflicto o el debate que se ha tenido la semana pasada o antepasada sobre si se deben de premiar o no las películas en Cannes de Netflix. Entonces, yo quise poner sobre la mesa ese punto, pero no dejar de hablar en sí del cine. Bueno, porque esto es cultura general y vamos a hablar como el cine en general, ¿no? Sí, pero obviamente estamos entrando en el contexto de que todas las artes se están reconfigurando, o sea, y lo hemos visto con los invitados que hemos tenido la oportunidad de que nos acompañen. Hablábamos con los chavos de la bestia, por ejemplo, esta cuestión de poder hacer tu propia cerveza en tu casa cuando estabas acostumbrado de pronto a ver grandes industrias que lo tenían que hacer y tú no lo podías crear, ¿no? La tecnología ha permitido que ahora tú puedas hacer como procesos más artesanales de una forma más sencilla y que tengas de pronto ese impacto. O sea, yo veo como que tu charla va encaminada a que tú estás en contra, que tú crees que sí se les debería de tomar en cuenta como cine para la premiación, ¿es correcto? Sí, es que ahí te va. Parte de lo aparte de lo esencial o de todo esto es que podemos tener ese debate en el punto en el cual digamos, a ver, ¿te cuesta el mismo trabajo hacer el cine digital? Ok, pero esas son tus justificaciones que ahorita no las vas a dar. Tú, Daniela, yo quiero saber, tú, Daniela, ¿tú estás a favor o en contra? Híjole, es un tema bastante complicado porque justo te lo decía hace rato, esa es la primera como polémica. La otra que de pronto ahí es donde entra en conflicto como con este primer debate que es investigando y demás. Me encontré con una noticia que está corroborada por Netflix donde dice que ellos están peleando ahorita porque los estrenos ahora sean en su plataforma y después llegan al cine. Entonces, se suma un poco a este primer comentario porque a mí me lleva como al pensamiento de, está padrísimo de repente tener la posibilidad de que tú puedas ver una película en la comodidad de tu casa, ¿no? Ahora sí que en el mejor servicio VIP. ¿Por qué? Porque, bueno, de repente, por ejemplo, para mí que soy mamá, pues ir al cine. Aquí en Guadalajara solamente existe una sala de cine donde me aceptaban con mi hija a los cuatro o cinco meses. Y hay otra ahorita ya donde ya puede entrar ella, pero que de repente me parece que yo no iría ahí a ver una película porque estaría cuidando a mi hija en lugar de ver la película. Entonces, pienso mucho como en esto, ¿no? Como en esta tendencia de, no solamente las familias, sino también a lo mejor de los tiempos y de que a veces ya el ritmo de vida que ahora manejamos precisamente por tanta tecnología y tantas cosas que traemos en la vida, pues nos impiden de repente, ¿no? Vivir la experiencia como tal de ir al cine, que es tal cual entras a una sala negra donde te aíslan de todo, te dicen desconectese. En teoría. Y entre usted a ver una película. Claro, en teoría porque luego de repente tienes al tipo que habla atrás. Y déjenme platicarles de la experiencia tapatía, digo. La mayor parte de los críticos me darán la razón, al menos los de la ciudad, que estamos hartos del tipo que le vale madre estar adelante con el teléfono y encenderlo según él para ver sus mensajes, pero pues ya está iluminando a todos los que están detrás, ¿no? O el clásico que llega tarde y, ¿no te puedes recordar tres lugares para sentarme con mi novia? O sea, ese tipo de cosas sí son bastante complejas, pero se dan mucho, por ejemplo, en Guadalajara, cosa que no me ha pasado en otras ciudades, pero suele ser como parte de la molestia que puedes llegar a pagar 300 pesos por un boleto en estos estrenos de pronto de medianoche para verlo en gran formato y que te terminan rompiendo toda esa emoción que tú mencionas de la sala cerrada, aislado y todo. Claro, digo, recordemos, esto es como hablando, tal cual, de la cultura general de ir al cine, ¿no? Inclusive, pues eran momentos de pronto como muy, no quiero decir solemnes, pero a la vez sí, ¿no? Sabías que estabas viendo algo que reconstruía todo un proceso que era difícil de concebir, ¿no? para cualquiera. Y eso creo que también entra dentro de esta postura que tiene un poco Leslie al principio del programa que hablaba como de los procesos digitales y toda esta onda porque yo, por ejemplo, hace poquito... Pero sí sería muy bueno de pronto conocer Leslie como tu postura, digo, porque Daniela, por ejemplo, lo alcanza a justificar un poco en el tema de mi hija y la forma y de pronto muchos papás que pueden estarnos viendo tienen ese problema que disfrutaron del cine hasta que sus hijos tuvieron como quince años, ¿no? Entonces, así de... Te tenía mucho que no regresaba al cine, ¿no? Ya te escriben... Iba cuando el boleto costaba treinta pesos y ahorita cuesta ciento veinte. Cuando te daban el vale de cultura, ¿no? Aquel mentado en los cincuenta y sesentas, pero bueno, Leslie, tu postura. Pues yo sí les quiero dar mi postura como muy resumen y a lo mejor me van a odiar por el resumen, pero poco a poco la vamos desarrollando, como tenemos muchísimas cosas que decir de la postura de cada quien. Yo respecto de que si los estrenos se hacen vía streaming, ya sea por Netflix, bueno, que en este caso es Netflix el que está peleando primero que se estrenen conmigo y luego con las alas. Yo nada más me pregunto y estoy hablando como economista. Ahorita tengo la careta de economista y digo, tú eres dueño de la siguiente película que se va a estrenar y ya tienes permiso si tú puedes decidir como distribuidor o como empresario, como no sé exactamente cómo funciona esto, pero tú puedes decidir si lo puedes hacer por Netflix o si lo puedes hacer por por salas de cine convencional. Y mi primer pregunta es, ¿se va a cobrar pago por evento por Netflix o ya con el hecho de haber pagado Netflix ya puedes recibir ese estreno? Si es pago por evento, déjenme decirles, va a ser un cañonazo de billetes. ¿Por qué? Porque muchas personas no van a los estrenos o porque no venden los boletos, porque a lo mejor hay una de estreno que no venden los boletos o sí venden los preestrenos, pero mucha gente se queda afuera porque no alcanzó boletos, porque aún que todas las 15 o 20 salas que hay ahora en los cines se llenaron horario desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche y no alcanzaron boletos. Entonces, imagínate que no haya un límite de boletos para el estreno. Creo que puede ser un cañonazo de billetes y cuando estamos hablando de películas como como la guerra de las galaxias o algo así que todo el mundo la quiere ver. Ahora, hay cierto romanticismo en el cine de yo fui al estreno y tú no y como que creo una expectativa. Exacto. Es una cuestión de clase. Pero yo sí, o sea, a ver, ahí va. Económicamente hablando, yo sí estaría a favor de que se estrenaran vía streaming y que fuera pago por evento. O sea, a lo mejor yo ya pago 100 pesos de mensualidad en Netflix y ya para pagar un preestreno o un estreno yo pagaría un extra más para tener esa película y estoy hablando de una cantidad leve como de 20 a 50 pesos que no se compara nada con los 500 o 700 pesos que gastas en el cine con toda tu familia y todo este rollo. Yo estoy a favor sobre Cannes. Rápidamente les digo este. No, pero ese es un tema que podemos abordar mucho más lento. Bueno, entonces nada más con este tema y después toco el de Cannes. Por eso quise de pronto como frenar también a Daniela por el tema de tenemos para hablar toda esta hora, bueno, todo el tiempo que dure el programa, pero sí es importante de pronto también conocer su perspectiva. Digo, si usted es aficionado del cine, pues a lo mejor este romanticismo, este amor al arte y oler la sala y todo lo que quieras, bueno, pues va. Pero si usted es creador, si usted es cineasta, imagínese el número de estrenos internacionales. Netflix lo hizo el año pasado. A nivel internacional. Este concurso de Netflix México de pronto donde tomaban todas las películas hechas en México y las metían a concurso y el ganador iba a tener distribución internacional. Entonces alguien que su película se iba a quedar enlatada porque así pasa con los famosos festivales donde solamente si me invitan a los festivales voy y la presento y si no logro tener un socio no se proyecta jamás en la vida, pues Netflix agarró a uno y lo pasó por todo el mundo y de hecho se llevó a algunos otros, como menciono, honorífica y de pronto ese director ya tiene una visión totalmente internacional, es invitado a Kansas, es invitado a diferentes lados, ¿no? Entonces creo que hay dos visiones. La de uno como fanático con la comodidad, pero la parte del cineasta, pues obviamente es como si te ficha el Real Madrid, o sea, no por estar jugando con el Guadalajara de pronto vas a decir, no, no, es que el romanticismo, no, espérame, el romanticismo nadie come. Yo ahí, por ejemplo, hablando, digo, Lesslie ya dijo como yo como economista, bueno, yo como gestora cultural puedo decir, conozco los procesos para que una película entre al cine, ¿no? A la distribución en Cinépolis, en Cinemex, que son como las dos grandes potencias de cine en México. Ya no hablemos de lugares culturales como aquí en Guadalajara que está el cineforo o el cine que se hace en el, no sé, en el ex convento del Carmen o en el en el cultural Cabañas, ¿no? Que son espacios mucho más abandonados pero que sin embargo quieren seguir teniendo esta exquisitez de selección. Entonces, poniéndome un poco en el lugar de eso y que he trabajado con muchos cineastas independientes, que conozco el trabajo de muchos que es con una alta calidad y que justo les pasa esto, ¿no? De repente decir si entramos a concursar, por ejemplo, al Festival de Cine en Guadalajara, que es uno de los más importantes, ¿no? O al Festival de Cine de Morelia y son de los más importantes en México y en América Latina. Entonces, entran a concursar y de repente porque al comité no le caen bien, porque cada vez selecciona que aquí hay un clasismo interno de si eres hijo de alguien que no me cae bien o novio o simplemente tu trabajo es mejor que el mío, no voy a permitir que llegues a donde yo estoy. Eso no pasa. Daniela está dando un supuesto. Pasa esto y entonces no entra al festival. Pero entonces ya se gastó toda la lana en armar su película y tampoco tiene para pagarle a una potencia como Cinemex, que todavía no está en los costos ni siquiera de Cinépolis, para la distribución. Entonces es increíble la cantidad de, hablando de flujos de efectivo, la cantidad de dinero que se necesita para que una película pueda llegar a sus ojos, ¿no? Y luego está la otra. Si tú entras, por ejemplo, que ahorita no nos vamos a meter en el rollo de si las películas son buenas o no, Paco, pero si tú entras con tu película en la época en la que está esta película de Eugenio Derbez de cómo ser un latín lover, pues está cabrón porque la película puede ser muy mala, pero no deja de ser Eugenio Derbez y Salma Hayek. Entonces, ¿cómo compites con eso? Si tú tuviste nada más para pagar para que tu película estuviera un mes y entonces Cinépolis dice, si en un mes tú no me generas tales números, pues te me vas. Así es como funciona realmente el cine y entonces es donde viene la reconfiguración a la que yo me refiero. Tecnológicamente estamos viendo cómo ese tipo de cintas después tienen que apostar por la estreno en YouTube y se va y se me da cinco pesos de donación no importa y terminas teniendo mucho más ingreso del que podías haber tenido con Cinépolis o con Cinémex que te quisieran bloquear. Vamos a llegar a ese punto. Vámonos a un corte porque aparte estos temas de pronto se nos van de tiempo y en el segundo bloque hablamos particularmente de lo que se habla de Cannes en este momento y les voy a poner dos ejemplos de cómo puedes reconfigurar un poco la tecnología y demostrarle a Cannes que puedes cambiar esta perspectiva y que es arte lo que se hace de forma digital. Va? Va muy bien. Ahorita regresamos. Hola amigos pues ya regresamos a su programa eh cultura general y bueno. Se le sigue olvidando. A Lesslie y a Paco les vamos a poner un letrero aquí. No, no, no. Yo ya dije cultura general y ya reconfiguré inclusive que que para que no tengas problemas todos somos jefe cultural. Yo creo que ya nos debatamos más sobre temas banales y entramos a lo que nos parece súper interesante que nos quedamos en el comercial digo antes del corte hablando digo que quedamos que íbamos a hablar y estamos regresando al corte sobre eh Cannes. Es Cannes, Cannes, ¿cómo se dice? Pues si eres muy muy nacionalista tiene que ser Cannes, ¿no? Bueno, hablamos de Cannes porque si yo digo Twitter tengo que decir Cannes. Claro. Si yo dijera Twitter diría Cannes, ¿no? Pero bueno. Ay, ojalá tuviera ese acento y hablar el inglés así como ella. No, ahorita va a empezar con. Va, bueno, este y antes de esto yo quería comentarles sobre el tema anterior que ya lo vamos a dejar así como cada quien dio su opinión que a lo mejor regresa pero solamente me faltó decir una cosa. Me parece súper interesante lo que hablabas de de los cines independientes o medio independientes y de cómo era difícil entrar al mercado y me parece mega extraordinario que el streaming, streaming es correcto, que el streaming esté eh acabando con la tiranía de las empresas. Pues es esta parte del video on demand que ya conocíamos en los noventas de de las cableras donde hablabas y pedías una película. Sin embargo eh pues son como todos los casos, ¿no? En algún momento Blockbuster pudo comprar a Netflix por un millón de dólares y dijeron que no, que ese negocio no iba a funcionar. Ahora Blockbuster quisiera cuando menos que Netflix le pudiera salvar un poco, pero pues ya vendieron todo, ¿no? Claro. Bien, pues, ¿qué les parece entonces si ahora sí cada quien da su opinión sobre Cannes y y el debate que se creó sobre si se deben de premiar o no las películas de Netflix en esta? Pues obviamente hay una hay una postura eh hay una postura eh muy simple yo creo que y hoy y con la disculpa creo que uno de los grandes voceros de este movimiento en contra de Netflix es Pedro Almodóvar. Me extraña de alguien que de pronto ha estado como como arriba de la revolución y de pronto ahora como que se pone del del lado contrario. Es una curva, ¿no? Puede ser, yo yo más bien creo que que en cierta parte hasta desconocimiento o revanchismo, ¿no? Eh si ya te pasó con alguna película de Almodóvar que quisiste negociar con Netflix y no te fue tan bien como querías, pues ahora te bloqueo algún proyecto por acá donde tú puedas manejarlo, digo. Pero sí está, está en Netflix. Sí, claro. Con dos o tres películas. Dos o tres películas, claro. Que las he visto como dos o tres veces y las pongo y las pongo y las pongo eh algo parecido pasó con la ley Sopa y la cantidad de artistas que se pusieron en contra y luego la cantidad de gente que ya no los queríamos escuchar. Pero a ver, yo yo tengo una pregunta para ustedes dos, que ustedes dos saben mucho más que yo de cine y de premiaciones. ¿Qué se premia en Cannes? Ok, a ver, primero entendamos la cinematografía como uno de los artes, el séptimo arte prácticamente, donde todo está configurado para evaluar diferentes niveles de creación. Estamos hablando de la técnica cinematográfica, de la fotografía, del arte, del vestuario, del escenario. De la actuación. De la actuación termina siendo la más importante de pronto por el mainstream, pero por ejemplo, los Oscars premian una semana antes o un día antes a toda la ingeniería que hay detrás de pronto para poder hacer una película. En este caso, el mejor ejemplo es Gravity. Después de que Gravity genera toda esta máquina en la cual se puede grabar como para que parezca que están en el espacio y que engañaron al reportero de TV STK para preguntar qué se sintió grabar en el espacio. O sea, lo hicieron muy bien. Exactamente. A partir de esto, vimos una serie de películas después, ya que tienen la misma calidad, pero que ya no se premiaron igual porque alguien ya inventó eso, ¿no? En este caso, un mexicano. Entonces, todo eso se califica en el cine. Pero no se califica. No se califica la plataforma en la que sales. O sea, no se califica la comercialización ni el éxito en taquilla. No, no, no. Aquí estamos hablando de la película como tal, o sea, la... El objeto de arte, la obra. Exacto. La obra cinematográfica. Mi pregunta es, ¿qué argumentan, los que argumentan que no se premie a películas de Netflix en Cannes? ¿Es porque Netflix no... cuando crean una película en Netflix no se crea como una película normal? No, porque también en Cannes o en Cannes se ha premiado a películas totalmente digitales. O sea, por ahí está de amor 3D que de pronto provocó más de algún orgasmo y una que otra salida del cine. Estaba creada mucho con acercamientos y con una serie de cosas digitales y de pronto fue muy premiada en algún momento y reconocida. No, no tiene que ver con la forma en la que lo creas. Creo que aquí más bien es la manera en la cual estás queriendo cerrar un reglamento, ¿no? Veámoslo. Ahora todos conocemos aquí en Guadalajara estos cines que hay de pronto en los parques, ¿no? Y que nos encanta de pronto que tú llevas tu cobija, tus palomitas y ya ves el cine. Y el odio. Aunque la película sea de... Y al perro. Aunque la película sea de 1950, ¿no? No importa, ¿no? Claro. Y los bebés. Pero la cuestión es que imagina eso y que de pronto alguien diga, no, hay que hacer una ley o hay que cambiar el reglamento para que no pueda haber esos cines porque nos están quitando el negocio a nosotros como cines. Y supongo que en la historia del cine más de alguna vez se ha hecho una premiere o un estreno de una película en un lugar abierto. Regularmente se hacen donde tú quieras y es el punto que quiero llegar. La bronca con canes es que ellos premian a lo mejor estrenado en los cines. Así, literal. Se premia a los mejores estrenos en las salas francesas. Ese es el punto. Exacto. ¿Cómo premias a Netflix? Exacto. Que va a estrenar una película digital, o sea que no se va a escribir en las salas. Ok, la vas a estrenar en una sala francesa, en Cannes, pero es la única vez que va a estrenar en el cine. En las demás, tú vas a entrar a tu plataforma y la vas a poder ver. Ese es el problema. Eso es lo que alega, por ejemplo, gente como Almodóvar, que habla y dice, ¿cómo le vamos a dar el premio a una cinta que no se estrenan en los cines, que no se disfrutan los cines? Siempre ha habido este pleito entre los cineastas, los grandes cacas del cine, y los que hacen video home, Hallmark, Sundance, todos esos que de pronto no tienen como la plataforma, pero llegan a canales muy específicos para hacer video home. Bueno, yo aquí, con un poco ya más de información que me dieron, muchas gracias. Yo aquí, en primer lugar, quiero decir que cada premio debe de tener la libertad de elegir a quién quiere premiar y a quién no. Me parece que si la regla específica siempre ha sido que se premian a películas que han sido estrenadas en salas francesas, creo que tienen todo el derecho de premiar tal cual así, y no tendría por qué entrar en debate, porque la regla está preestablecida desde antes de la existencia de Netflix. Si la quieren hacer a partir de Netflix, bueno, ya a sus, que se detengan a las consecuencias. Pero Netflix encontró el hueco porque baila estrena en una sala de cine. Ok, va, también estoy de acuerdo con eso, porque hay gente que sueña con un premio de tal o cual, ¿no? Hay quien sueña con una estrella Michelin, hay quien sueña con un Cannes, o con un Cannes, o, y hay quien sueña con un Oscar, pero también quiero hacer solamente un comentario más respecto de esta situación. En alguna ocasión entrevistaron a Salma Hayek, y me pareció muy inteligente su respuesta cuando le dijeron que, pues, que ella, que Hollywood, que, o sea, que a lo mejor si se hubiera ido a triunfar a Europa, o a cine de arte y todo este rollo, pues se hubiera estado como más reconocida, pero que triunfar en Hollywood, pues por cualquiera, o que, ¿qué chiste tenía? Que no requería como de mucho talento, ni de mucho esfuerzo. Y creo que ella fue la que en alguna ocasión dijo, bueno, sí, pero es que ese era mi sueño. Mi sueño era estar en Hollywood, y lo logré, ¿no? O sea, pese a quien le pese. Entonces, si tu sueño es estar en Hollywood y ganarte un Oscar, trabajas por eso y haces toda la producción y haces todo lo que tenga que ver dirigido al Oscar. Si tu sueño es ganar un Cannes, pues todo tu esfuerzo tiene que ser a que se estrene una película tuya en una sala de cine de francesa. Ahora, por otro lado, ese es como vamos teniendo paz en esta situación. Por otro lado, yo digo que si realmente se están haciendo películas en Netflix con la calidad que deben de tener para un concurso de ese tamaño, o para un premio de ese tamaño, o premio de Hollywood, o premio del que sea, creo que se le debe de reconocer, creo que en la historia de las artes siempre ha sucedido esto, que incluso las mejores obras no han sido reconocidas hasta que el artista muere, y creo que así de injusta puede ser la vida. Y otra cosa, les digo a los que no quieren entregar estos premios a plataformas o a streaming, aténganse a las consecuencias porque las nuevas generaciones es lo que están viendo, es lo que les interesa y es lo que están apoyando. Entonces va a llegar un momento en el que la curva de la que hablaba... Pero es que, sí, me parece interesante lo que estás diciendo y al punto en el que va. La cuestión aquí es, ¿quieres mantenerte en una isla? O sea, vamos a hablar ahora de temas de política en el tema del Brexit, ¿te quieres volver a alejar como de todo? Ojo, no están criticando la obra, ni están criticando el arte, ni están criticando cosas que podrían ser calificadas. O sea, la mercadotecnia, yo creo que aquí tiene mucho que ver con, por ejemplo, por eso yo ponía sobre la mesa lo que te cuesta entrar a una plataforma cinematográfica. ¿Por qué? Porque yo les estoy poniendo el ejemplo de alguien que no es que vaya iniciando, es que se va infiltrando en esas plataformas porque, ojo, hay muchísimos cineastas que no son reconocidos mundialmente por su nombre, sin embargo que sus películas se han visto en todo el mundo y no han tenido, espérame nada más, no han tenido la necesidad de estar o la oportunidad de estar en eso. A lo que yo voy es, por ejemplo, yo ponía, valga la redundancia, el ejemplo de Eugenio Derbez, porque lo mismo voy a poner con Guillermo del Toro y demás. Son personas, personajes del cine, como productores, como actores, como directores, como cada quien en su giro, que ya no tienen que vivir estos procesos. ¿Por qué? Guillermo del Toro empieza a grabar algo y los cines se pelean por en dónde se va a estrenar, porque también recordemos, hay un proceso, inclusive entre la misma comercialización potente del cine, que es, se estrena primero en Estados Unidos, después en México, en el caso de Latinoamérica, o sea, nunca, a menos que la película sea mexicana, pasa al revés. O sea, nunca es como, entran primero aquí, entonces... Estamos hablando de un Guillermo del Toro actual, o sea, también no podemos ser injustos porque cuando estrena Cronos, vive toda esta problemática. Yo aquí lo que creo es que no es un tema del creador tampoco, o sea, intentamos algo. Celso García, el mejor ejemplo. Estrena su ópera prima, la delgada... Celso... La leche y el agua. Ajá, no, pero estrena su primer largo acá, super pro, este de la delgada línea amarilla con Damián Alcázar, una gran cinta que dura en los cines, aquí a lo mejor me voy a escuchar mal, pero dura muy pocas semanas, aun cuando hizo una labor de promoción titánica, porque a final de cuentas atendió a todos los medios que estábamos aquí en Guadalajara, los atendió día y noche, día y noche durante varias semanas para hacer la promoción, y solo duró dos semanas, ¿por qué? Porque obviamente le toca a Celso competir con la nueva cinta de Marvel, y le toca competir con la nueva cinta de DC Comics, y eso es muy complicado, solamente la batalla del 5 de mayo lo logró, ¿no? Extrañamente. ¿Ese pago? No, pero aquí el ejemplo es, él estrena, sale de la distribución, porque obviamente no cumple como mencionabas tú con la cantidad, a los dos meses se estrena en Netflix, y es una de las películas más vistas en Netflix, lo han conocido mucho más gente en el mundo, no sé cómo le está yendo a Celso en este momento, sin embargo, al menos mucha gente como yo, la lograron ver con mucho más tranquilidad y todo en Netflix, a mi nivel, en este caso, a entenderlo un poco más, a tratenarlo, pararlo, regresarle, y ese tipo de cosas son las interesantes. ¿Cómo logras, de pronto, limitar esa experiencia? Como creador, su película hubiera sido más, si esto se traía en los ochentas, la hubiéramos olvidado, solamente lo hubiéramos podido ver los que fuimos al cine durante dos semanas. Es que ese también es otro punto que me parece muy importante, a ver, yo tengo como dos cosas antes de que se me vayan como más lejos. Una es, Leslie comentaba como de, bueno, ya hay un reglamento y entonces pues como venir y pelearte con ese reglamento, pues sí puede ser toda una revolución. A mí me parece que hay que tomar en cuenta, una, todo, todo en esta vida tiene que evolucionar, entonces los premios tienen que sumarse, los mismos premios tienen que sumarse a esta tendencia tecnológica que está habiendo de ahora todo mundo, inclusive, hay una frase que los cineastas me van a odiar, pero de verdad tengo amigos mercadólogos que dicen Mark Zuckerberg está convirtiendo a la gente en cineastas. ¿Por qué? Porque entonces Facebook ya tiene este rollo de transmisión en vivo, donde te suben la obra de teatro, el concierto, el esto, el otro, y entonces. ¿Dónde nos subimos nosotros también? Ya, lo que pasa es que entonces ya no hay como esta valor al director, ¿no? Porque entonces todos somos directores, todos grabamos todo esto, todo lo otro. Está mal, o sea, está mal, yo no estoy diciendo que esté bien dicho, pero a lo que voy es, existe, no podemos negar que existe, ¿no? De repente, Facebook, por ejemplo, fíjate, déjenme terminar nada más, por ejemplo, Facebook se encabrona. Y no hemos hablado nada de lo que está estudiando en cáncer. Espérense, espérense. Facebook se encabrona porque dice, la gente agarra este rollo de las transmisiones en vivo para hacer, ¿qué? Transmitir películas, ¿no? O sea, yo no sé si saben que existen páginas de chavitos de 15, 16 años que se dedican a estar conectando su Facebook a la computadora y bajan películas, ¿sí? De diferentes plataformas, hackean películas, inclusive estrenos de cine, o sea, que llevan dos semanas en el cine y te las suben de manera gratuita. Entonces, ahí se molestan porque, una, porque hay un rollo de violación de derechos de autor impresionante y, segundo, porque se está llevando entre las patas a plataformas como Netflix, o sea, ya también, para Netflix, para todos estos, se está habiendo una competencia muy fuerte. La otra es, son como varios... Yo quiero hablar... No, 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 a ver, yo estoy hablando de la visión general. Ahorita que me toca hablar me recuerdas los puntos porque... Estoy hablando como de la visión general, yo no estoy diciendo si estoy a favor o en contra de eso, es una visión como general que existe, que salió la notificación de Facebook, que inclusive bloquean cada cinco segundos estas páginas y se abre otra y en la página te ponen, Oye, en esto estamos bloqueados, vamos a transmitir desde esta otra. Entonces, esa es una, ¿no? Como la necesidad de sumarnos a estos nuevos mecanismos de plataformas para llegar a ver una película. Segundo es como el asunto de justo esto. Hay una cuestión, por ejemplo, con el cine de arte, que de repente yo tengo muchos conocidos que les encanta ver cine de arte, pero no van a ver una película de cine de arte porque dicen, una, me caga que piensen que soy un intelectual. Dos, me caga encontrarme con el güey que me va a preguntar todo lo que me pareció la película y se movió mi vida. O tres, simplemente por miedo a que vean que les gustó algo que no sea tan soso como la comedia dominguera. O viceversa, gente que le gustan muchísimo las películas domingueras y que dicen, no me atrevo a ir al cine y que vean que quise entrar a ver Sex and the City 3. O sea, porque ¿cómo me voy a ver? ¿No? Entonces, en tu casa, en una plataforma como Netflix, puedes hacer eso. Como otro programa, ¿no? O sea, creo que nos estamos saliendo del tema por varias razones. ¿Terminaste tus puntos? Yo rápidamente te voy a decir, aquí los anoté, sobre si Facebook crea o no cineastas, ojalá. Sería una maravilla. Digo, porque el cine, la escuela de cine es cara y además es como, ¡clin! Creo talento, ¿no? Mi opinión, es una opinión. Yo no creo que Facebook esté creando cineastas. A ver, es que, es que, perdón, creo que voy a tener que meter aquí tanto para Daniela como para Lely. Lo único que está haciendo este tipo de cosas es que no cualquier basura se comercializa en el cine. O sea, ¿a qué me refiero? Durante los años setentas en México, todo fue mecánicos, ficheras, y todo se grababa con una calidad absurda y, de hecho, hasta Ariel les llevaban. Lo que está pasando es que no cualquiera, y aquí lo digo, todos tenemos acceso a ir a comprar un lienzo, óleos y todo lo demás. Todos lo tenemos. Y no todos somos artistas. Lo mismo pasa con el cine. No porque compres una cámara, no porque compres un iPad, no porque compres, vas a tener o vas a ser cineasta. Sin embargo, si tienes el talento, no importa si tienes un teléfono de tres pesos, vas a hacer una gran película. Es un tema que no tiene nada que ver con la discusión. Exacto, pero Daniela lo puso solo en mesa y así de corto lo quería hacer. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Definitivamente no los hace. Ojalá los hiciera, insisto. No, no creas. Sobre el hackeo de películas también, rapidísimamente, porque tampoco creo que tenga que ver mucho con el tema, pero sí tiene que ver con los streaming, que hasta Netflix está enojado por este asunto. Les voy a decir algo, y se los he dicho con la música, y se los he dicho con muchas otras situaciones, hablando de la piratería. Existe un mercado para el que no está dirigido ni las películas, ni el cine, ni todo eso que se piratean. Porque no es hackeo, es un pirateo, literal. A ver, incluso hay piratería de libros, todo el mundo lo sabe, la música y todo esto. Esta gente que compra por 10 pesos, o por 5 pesos, o por gratis, me lo estoy hackeando en Facebook, lo estoy viendo a través de una página de un amigo, aunque se lo quites, aunque lo prohíbas, aunque no se pueda, no van a ir a comprar la película, ni van a ir al cine, porque no cuentan con los recursos, porque no les interesa, porque no quieren apoyar. No es un mercado objetivo, no es un mercado objetivo, y siempre ha existido este sustituto de, no recuerdo cómo se llama en economía, pero es un bien sustituto. Vamos a sustituir algo que yo quiero, por ejemplo, estar viendo una película de ficheras de hace tantos años en la televisión abierta, y me encuentro con que en Facebook están transmitiendo muy mal una película X para el que él no pagaría, y que la vería, y la veo, y bla, 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 pero igual nunca voy a pagar por ella. Por esa gente, por ese público, por favor, no se preocupen, porque no... Y no lo puedes contabilizar, ni lo debes de contabilizar, o sea, hay gente, o hubo gente durante los años 80, que esperaban a que la nueva cinta de Cantinflas pasaran 6 años para que saliera los domingos en Televisa, o en TV Azteca. Entonces, esa gente jamás era preferible esperar 6 años, porque no tenía los recursos económicos para ver el estreno. Pero además ni la ven, ni la valoran, ni le importan, ni nada. Es más, con trabajos conocida al personaje. Sobre las personas que quieren utilizar Netflix, porque no quieren ir al cine para que los vean ver, para que los quieran ver tal o cual tipo de película. Perdón, tampoco es un público... Este... Híjole, no sé... Me cuesta trabajo, y me... Bueno, me lo han dicho muchas personas que no debo de ser así, pero realmente la gente cobarde... A ver, aquí en Guadalajara hace unos días se presentó Maluma, y el que quiso ir a verlo fue y lo vio, y el que no también, punto. O sea, yo creo que tampoco entra dentro de la discusión de las cintas. Yo aquí creo que la discusión es muy clara. Quieren... Yo tengo una cuestión básica para matarla. Afortunadamente, el tiempo no se detiene. Y la cinematografía es exactamente lo mismo. Siempre hablamos de los viejitos de la academia cuando estamos haciendo los premios de Oscar. Y yo digo, sí, pero un año más que siguen muriendo, ¿no? Y entonces van entrando nuevas generaciones. Entonces, Cannes, este año y los años anteriores había estado plagado de cineastas mexicanos como jureces y como jurados. Ahora le tocó a los españoles y le tocó en particular a Almodóvar, perdón. O sea, también ya queda tiene, ya está chochando, que me disculpe, los fanáticos de la misma forma. Yo aquí lo que creo es, no estás calificando algo por ser la obra de arte, estás calificando algo por la plataforma en la que se exhibe, es estúpido. ¿Por qué? Porque en los Oscar ya pasó las últimas dos películas que fueron premiadas. Y de hecho, de las grandes películas, una la pagó Amazon y los globos de oro con esta serie de Gael García lo demuestra. O sea, House of Cards, Netflix agarró y pagó House of Cards y se hace con un formato de cine espectacular y es una gran obra de arte. Entonces, no estamos hablando de, ni siquiera lo estamos calificando, es una cuestión comercial. Mozart in the Jungle, no existiría Mozart in the Jungle si no existiera. Así es, ni House of Cards, tampoco existiría Manchester by the Sea. O sea, por favor. Oye, hablando de ese asunto, Paco, porque hace rato dijiste que no sabías cómo le estaba yendo a Celso después de La Delgada Línea Amarilla, yo sí sé cómo le está yendo. Netflix lo contrató para hacer una serie que tiene que ver con la historia de México y va a ser estrenada en Netflix y está siendo grabada en México. Y de todos los mexicanos directores posibles escogieron a Celso gracias a La Delgada Línea Amarilla. El ejemplo es muy simple, le pasó también a Gary Larraki, que tuvimos la fortuna de entrevistarlo. Él va acá, presenta, y va y presenta su cinta, uno, dos, tres, de alguna manera cae con Warner, le va bien, la cinta se vuelve esta taquillera. Pero ustedes han escuchado más de él por Club de Cuervos en estas dos temporadas y todo el mundo está esperando la tercera, precisamente por eso, porque si no hubiera sido por una cuestión de suerte, su cinta hubiera durado una semana en el cine. ¿Por qué? Porque sales a competir, como lo mencionaba Daniela, con grandes producciones que traen mucho varo. Entonces, aquí yo creo más bien que si cerramos un poco el tema de Kant, vamos a encontrar ejemplos muy prácticos, de esto lo estaremos hablando, como se acuerdan cuando quisieron prohibir que Netflix fuera una plataforma oficial, ya les digo, ganó a todos, ¿no? Como cuando quisieron prohibir Uber. ¿Qué está sucediendo? Nada más les platico algo de nuestros compatriotas. González Iniertu y Lubezki llegaron y van a presentar, o están presentando en estos días, un cortometraje que se llama Carne y Arena, no se está exhibiendo en ningún cine. Lo están presentando, y voy a mis notas aquí, lo están presentando en un hangar de aviones cercanos a la sede principal de Kant, y les puso la piel a los espectadores. Es un cortometraje de realidad virtual, ¿saben lo que es esto? Te ponen un óculos Rift, que son estos lentes de tercera dimensión, y tú eres el inmigrante ilegal. Tú vas a moverte, tus 360 grados, está grabado y es una forma diferente. Si criticas esto, pues realmente estás estúpido, ¿por qué? Porque lo que estás haciendo es que estás llevando la tecnología más allá, estás creando nuevas plataformas. Aquí en México somos malísimos para reconocernos a nuestros compatriotas, pero cuando viene YouTube, por ejemplo, cuando vino con su 360, no manches, todo el mundo quiso ir a pagar los millones del mundo. Esto realmente es cambiar el cine y la perspectiva. Si no premias esto, porque, uy, no, usas lentes en lugar de verlo proyectado en una pantalla plana. Bueno, existe el cine 3D, ¿no? Por favor. Y ahí estamos. Bueno, y aparte que creo que, a ver, yo no sé en su momento qué pasó, a lo mejor ustedes lo van a saber, cuando se estrenó La Naranja Mecánica, que pudo haber creado gran debate, hasta la fecha es una película que no puedo volver a ver, me cuesta trabajo, pero ahora es referente. Fue un par de aguas en el cine sobre violencia en el cine y sobre violencia explícita y todo esto, que ahora se considera cine de arte. Quizás en algún momento pudieron haberlo considerado algo fatal. Y a lo mejor pasa eso también con este tipo de cine. No creo que con este tipo de cine en particular, porque creo que hay más gente que está valorando las nuevas tecnologías y la evolución en el cine. Pero aparte, no es, o sea, entendamos que no es 3D. O sea, no es, como vamos y vemos... No, 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 es real. O sea, es formar parte de... Estás creando una nueva forma de ver el mundo. O sea, porque es realidad virtual. Pero además es una película, entonces podrías decir que es una nueva forma de ver el cine. Sí, pero ¿qué pasa? O sea, entendámoslo en una forma lineal. ¿Cómo controlas tu 360? O sea, vamos, tú vas al cine y tu atención está cerrada en una pantalla plana en la cual tu cuadro, pues obviamente, así como de pronto entran y salen actores. ¿Qué pasa cuando no hay un límite? Cuando tú, a donde gires, puedes ver la película. O sea... Yo recuerdo la sala de cine que estaba en el... ¿Cómo se llama este lugar que quitaron? Aquí donde ibas a ver estrellas y todo esto. No, pues... Ah, ok, en el planetario. En el planetario. Yo recuerdo esa sala de cine... Bueno, es que no sé si ustedes... Creo que esas salas de cine existen siempre en los planetarios de muchas partes del mundo. Pero realmente era maravilloso y yo no sé qué pasó, que proyectaban una película al frente y hasta el techo. Entonces era maravilloso, era una experiencia única y única porque no lo volví a ver en una sala de cine. Así es, pero bueno, vamos a un corte. Sí, ahorita que regresamos. Vamos a un corte y regresamos porque hay bastantes cosas que alegar y ya nos excedimos. Creo que el siguiente segmento va a ser un poco más corto. Debatir. Pero bueno, regresamos. Esto es Cultura General. Regresamos en un momento. Bueno, pues ya estamos de regreso en esta última parte que les prometo que será muy corta. Para cerrar, pues obviamente el tema. El debate ha estado bastante interesante. Creo que hemos abarcado puntos que no teníamos como proyectados llegar. Pero bueno, estábamos hablando de las dificultades que está presentando el estreno de ciertas cintas en Netflix y que bueno, pues en Cannes no se quieren premiar. Sin embargo, en otras plataformas o en otros premios internacionales ya se ha permitido. Vamos hablando prácticamente de los globos, de los Goyas, del BAFTA y en este caso también inclusive ya por ahí con los de Berlín. Así que, pues vamos a cerrar un poco. Las opiniones han sido bastante diversas y hemos tratado de abordar como todos los temas. Y hablaba yo por ejemplo como cineastas como Iñárritu y como Lubezki están impulsando otro tipo de mejoras al cine. Después de todo lo que hicieron con, en el caso de Lubezki, con Cuarón en Gravity y ahora con lo que hizo con Iñárritu en esta cinta de, ¿cómo se llamaba? El Lobo y Leonardo DiCaprio. Ah, ya, este... No fue el nombre, pero bueno. ¿Me llamo? Sí, bueno, como estábamos todos metidos en Cannes, pues ya nos olvidamos. Pero déjenme decirles cuando menos el nombre de la cinta que provocó todo este problema, porque aparte ha sido extraño. Como que todo el mundo iba esperando meterle ruido a esa cinta. Se estrena la cinta y en la primera, cuando aparece el logo de Netflix, vienen los abucheos, ¿no? Hace unos días, así de abucheos y la gente, buh, y todo el rollo. Para acabarla, la empresa que hace la proyección se equivoca y tiene un error técnico y la película se reinicia a los 10 minutos de haber empezado. Entonces, por ahí decía todo el mundo que había sido un complot para tratar de desdañar a Netflix y todo este rollo. Pero bueno, el mismo director dijo que no, que lo interesante es que la gente había disfrutado dos veces del inicio de su película y que eso era increíble. Sin embargo, se acaba de estrenar el domingo pasado la cinta de Meyerowitz Stories, un film familiar también de Netflix, que este por el contrario. Este se llevó las palmas y que también en este caso está compitiendo por la palma de oro. Pero se llevó cuatro minutos de aplausos con el público de pie. Ahí no importó realmente. Ahí cuando estamos hablando del público, el público, la cinta le pareció fabulosa. El público calificó la calidad y obviamente la historia. Entonces, creo que de entrada el público está presionando, porque también estamos hablando de los cineastas, estamos hablando de la industria, pero se les olvidó el público a la gente de Cannes. Entonces, esta cinta con Dustin Hoffman y con Emma Thompson se llevó las palmas y de pronto la gente ya está esperando que llegue y que se estrene en Netflix. Por ahí, por ejemplo, Emma Thompson dijo que lo más divertido era lo más profundo del filme y que era maravilloso ser divertido y serio y que era interesante que los quisieran censurar y que terminara el público ovacionándolos y casi sacándolos en hombros. Entonces, creo que Adam Sandler, que también participa en esta cinta y que no es muy de mi agrado, pero dijo algo interesante. Dijo, lo dijo también cuando estrené Happy Gilmore. No quisieron darme algo aquí en Cannes. Es una cinta totalmente comercial de Hollywood. Era a modo de sarcasmo. Y dijo que tiene una gran tele en su casa y que los va a invitar a todos ahí y que va a hacer su propio premio, el premio Sandler, para dárselo a esta cinta. Así que es una forma de criticar de pronto a la industria. Y creo que definitivamente todos vamos a estar esperando esta cinta Okja, que fue a la que agucharon. Porque realmente cuando ya llegamos a ver esos trabajos, muchas veces tienen gran calidad y nos encontramos con cintas que fueron escondidas por el sistema, como pasa con el documental No Soy Tú Negro. Y que a la hora que salen en Netflix se conviertan en verdaderas obras de arte. Así que bueno, ese es mi punto de vista. Leslie. Ok, a ver. Ustedes ya lo había dicho, son dueños del premio y ustedes pueden decidir a quién premian y a quién no. No, el público definitivamente puede hacer la presión que quiera. Creo que cada vez la presión será más fuerte, obviamente, por la curva generacional. Yo creo que eventualmente esto va a tener que abrirse. Eventualmente los que están en contra se tendrán que retirar porque no es un lugar en el que puedan estar todo el tiempo habitando. Y llegarán nuevas generaciones con nuevas formas de pensamiento que crecieron con el streaming y todo esto. Y entonces ya será algo normal. Qué difícil lo hacer para premios como Canes, decidir cuándo y en qué momento y de qué forma se van a abrir a premiar algo. Porque cuando lo hagan serán juzgados. Definitivamente por bueno, por malo, por la película que quieran premiar, por algo inevitable, en fin. Yo pienso que pueden estar en contra de cualquier evolución o cualquier nueva tecnología, pero que definitivamente el tiempo lo va a decir, creo, lo va a decidir. Pues creo que hubo muchísimo debate contra las tablets y todo esto cuando los libros porque iban a desaparecer y todo. Pero realmente no desaparecen, realmente no pasa nada tan grave como lo que todo el mundo argumenta. Sin embargo, a los que sí no quisieron cambiar, sí los avasalló a la industria musical, deberían de tomar ese ejemplo. Y ellos no quisieron cambiar, se preocuparon por meter restricciones a todo. Como comentó Daniel, a que no te copien, a que no lo reproduzcas, a que no lo hagas, a que no. Y de pronto. Y termina sin llegar a alguien. Terminaron desapareciendo. Entonces creo que hay nuevas formas de negocio y hay que aprovecharlas y hay que saber subirse al barco porque el que no se sube se queda. Y quería decir algo sobre los libros, pero me interrumpiste. Sí, que obviamente que no desaparecieron y que cada día ya inclusive hay un estudio que sacó este año donde no desaparecen y la gente suele leerlos y comprobarlos. Pero lo que sí me gustaría tener, lo que sí me gustaría, que siempre lo he alegado también, es poder elegirlo yo como público, donde lo quiero ver, en qué momento lo quiero ver. Y no que dependa de una industria que diga, a ver, a ver, a ver, aquí solamente podemos estar en los exigna y el que quiere entra y el que no, no. Porque finalmente, pues yo soy la que paga. Y a mí me gustaría decidir dónde pagarlo y cómo pagarlo. Ese es mi punto de vista. Yo comparto muchísimo esa opinión. Creo que todas estas industrias de premios y de si el cine o no el cine tienen que pensar en calidad, en ofrecernos a nosotros público cuestiones de calidad. Porque finalmente en algún momento, si no se suben al barco, esto se los va a comer. Porque yo algo que amo y admiro muchísimo de estas nuevas plataformas es, una, yo puedo tener una pantallota en mi casa que me da la sensación del cine y apago todas las luces. Entonces, la neta es que creo que meterse como a pelear con eso no, es más bien sumarse, pelear por calidad. Porque si yo veo un producto de calidad o innovador, por supuesto que me acerco y pago. Y miren que el cine es caro, cada día es más caro y cuando tienes una familia es el triple de caro. Pero pensamos en las familias, exacto. Claro, y está la diferencia, por ejemplo, de, por supuesto que si yo quiero vivir una experiencia como cuando se estrenó Ants en Estados Unidos, en Disney, que tú ibas a la sala y entonces sentías como las hormiguitas se te servían cuando las estabas viendo porque era una experiencia en 4D. Por supuesto que voy a ir a pagar, entonces creo que sí, yo como público decido y estas grandes industrias por lo que se tienen que preocupar es por darnos calidad. Y yo sí me acercaría como premios a una industria como Netflix, que lo que sí está haciendo y hay que reconocerle es que está apoyando mucho el nuevo talento, está reforzando el talento ya existente y que ya conocemos y sobre todo no está... Y no está haciendo cine barato, ni series baratas. Y aparte no está escatimando en producir, o sea, produce para todos los públicos y otra cosa que también... Pero produce basado, ahí sí, déjenme darles en la madre a todos ustedes que apoyen el cine normal, apoya proyectos que son o que están probados, o sea, su algoritmo es tan específico que, por ejemplo, todas las series que ustedes ven que salen están súper bien cuadradas científicamente y no apoyan de pronto a una cinta que no vaya a tener un buen impacto, ¿no? Claro, y además otra cosa es, de verdad, que yo comulgo mucho con esa empresa en el sentido de... No hay bloqueos y no hay argumentos como... O sea, hay, de verdad, para todos los públicos y para todos los contenidos. Y a lo que voy es que, por ejemplo, aquí en el cine llega una película que igual les puede gustar o no, pero como el padre de Maro, que es mexicana, pero que cuando llega al cine mexicano, entonces todo el mundo la quiere bloquear y dice no, porque la iglesia está en contra, ¿no? O llega Las 50 sombras de Grey y se vuelve... O sea, este tipo de películas que, insisto, no estamos hablando de calidad, de si son buenas, pero sí hablamos de que las industrias te limitan y te dicen si en el país te bloquean, pues yo te tengo que sacar. Y entonces, ¿de qué manera nos acercamos a esas películas si no es con estas plataformas? Porque deberíamos de poder decidir qué ver. Pero bueno, pues... Lo importante es que lo que puedas decidir, y ya lo decía Leslie, estamos hablando de Netflix, pero puede ser Claro Video, puede ser el mismo Blink y algunas otras que están saliendo por ahí. Creo que en la variedad está el gusto y obviamente pues ya tenemos la oportunidad de poder elegir a cuál nos subimos y cuál podemos pagar, ¿no? Porque también hay desde los 30 pesos... Y estas industrias se tendrán que subir, ¿no? Como bien dice Leslie, nada más rapidísimo y para puntualizar, es en algún momento van a tener que decidir que los nuevos públicos ya están con estas plataformas, nacieron con estas plataformas y las necesitan en sus premios. Y estas nuevas películas, digo, para responder un poco a tu pregunta inicial, ¿no vas a pagar más, al menos en las que se estrenan en Netflix? Con lo que ya estás pagando de tu suscripción, van a estar ahí los... Yo sí lo cobraría. Ya hay un sistema. Yo sí cobraría un pago por evento que sea de 10 pesos, pero bueno... Bueno, pues muchas gracias, esto no tiene fin. No tiene fin. Entonces, seguramente retomaremos el cine desde otro punto de vista porque seguramente vendrán más debates y sobre todo con el streaming. Y comenten. Y comenten, también su opinión que es muy válida para luego retomarla. Sí, si no se acuerdan conmigo de Almodóvar, pues igual ahí nos ponemos de acuerdo. Y si nos odian, pues no nos compartan, pero si les gusta, compártannos. Compártannos para que nos caigan más. Está aquí en Almodóvar, le digan, este baboso está diciendo esto, sí, ahí póngale igual. Ojalá te viera Almodóvar. Sí, va. Bueno, pues espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la semana que entra. Gracias, gracias Anela, gracias Paco. Gracias. Vean cine donde quieran. Bye. ¿Ya? 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 Bye. ¿Ya? ¿Ya?